También para el 30 de agosto hicimos ahí en el parque, también un flashmob con las fotografías de los desaparecidos. Y una chica que fue la que nos ayudó a hacer esa acción ahí, que hace parte de la administración del parque, cuando vio las fotos de los desaparecidos, con auténtica sorpresa decía, y se parecen a nosotros. Fue muy interesante porque eso me muestra a mí el nivel de desconocimiento, yo no la juzgo. Yo en realidad creo que ella no sabe, una buena persona, una mujer como consciente, pero como su sorpresa de ver las fotos de los desaparecidos e identificarse con ellos. Entonces me parece muy interesante porque la cuestión es, si yo creo que el otro malo es distinto a mí, pues se lo merecería, algo pasó, nunca me va a tocar a mí. Pero si el otro malo, de pronto yo identifico que no es tan malo, pero además identifico que se parece a mí, eso significa que a mí también me puede pasar y que yo tengo que hacer algo para evitar que eso pase. Porque lo que se trata no es de angustiar a la gente y espantarla, sino decirle, mira, eso que le pasó a esa persona te puede pasar a ti, evitemos que te pase. ¿Pensaban en relación a eso que hay una situación, primero es la desaparición, pero en segundo término es hacer desaparecer la desaparición? Son como dos términos, son como dos lógicas con la misma cuestión macabra, ¿no? Sí, y que ha sido muy efectiva acá, porque hasta hace unos 10 años en Colombia no se hablaba de la desaparición como se está hablando en este momento. La gente realmente desconocía esa realidad. ¿Y cuándo fue el...? ¿Qué cosas comenzaron a hacer ese clic para poder abrir? Bueno, yo creo que en este momento es muy importante la existencia de la unidad de búsqueda, que la unidad de búsqueda le ha dado un lugar distinto al tema de la desaparición forzada, pero también tiene que ver un trabajo de organizaciones, de familiares, de víctimas de desaparición. Entonces yo creo que un trabajo permanente, porque digamos que la primera organización que hubo en Colombia, que es el caso colectivo 82, que es del año 82, a hoy han pasado 40 años, y la diferencia en cómo se trata y cómo se habla del tema es abismal entre los dos periodos. Entonces creo que tiene que ver mucho en el trabajo que han hecho las organizaciones de familiares, pero también en este momento la firma de los acuerdos de paz visibilizaron temas que antes no estaban en la agenda pública, y hoy sí. ¿Cuándo surgen Otras Voces y con qué concepto surge? Otras Voces legalmente nacen en el 2015, pero veníamos trabajando desde el 2012 más o menos, de manera informal, proyectos de pedagogía, principalmente con familiares de personas víctimas de desaparición, pero nace como una necesidad de crear comunicaciones de maneras distintas sobre temas difíciles de tratar, como la desaparición de personas. Entonces Otras Voces es una organización de la sociedad civil que tiene fundamentalmente tres ejes de trabajo, que es arte, derecho y pedagogía, en la idea de cruzar estos saberes para producir cosas que nos permitan hablar sobre estos temas. Entonces desde la pedagogía hacemos uso del arte para explicar cosas que son difíciles de hablar. Desde el derecho también esperamos que podamos hacer más trabajos en ese tema, porque la persona que estaba encargada de derecho en este momento tuvo que renunciar, porque es la directora de la unidad de búsqueda, pero bueno, nos ha permitido realmente crear. Anualmente sacamos una obra, siempre la idea es identificar al espectador con las historias de los desaparecidos. En el 2018 hicimos una obra en la Universidad Nacional, en la Plaza Che de la Universidad Nacional, que se llama Volver a Pasar por el Corazón, la banda sonora de los desaparecidos en Colombia. Y es que aquí hay un programa de radio que se llama Mi Banda Sonora, en donde se cuenta la historia de un personaje a partir de sus gustos musicales. Y en esta experiencia tomamos 14 personas, que cada una contaba la canción de su familiar desaparecido y los recuerdos que había alrededor de la canción. De eso hicimos un documental que está también en YouTube, en el canal de Otras Voces. Y a mí me ha impresionado mucho cuando veo personas que ven este programa, este documental, y se estremecen. Me pasó con un periodista y yo le preguntaba por qué esa reacción. Me decía, porque es que esa canción es muy importante en mi familia. Entonces, se trata de hacer que la gente vea que los desaparecidos son personas como cualquiera, porque aquí se tiene la idea de que los desaparecidos son personas malas, que tienen merecido que los hayan desaparecido. Y aunque hubieran sido personas malas, nadie merece ser desaparecido, aunque sea un criminal. Si es un criminal, que los llevan a los tribunales, los juzguen, y si los vencen en juicio, los condenen. Pero no pueden desaparecer a la gente porque es que es mala, porque es narcotraficante, o porque... No, no. Entonces, eso es. En el camino este, ¿cuándo llega a vivificar? ¿Cuándo llega a vivificar? ¿Cómo se construye esa idea? En un territorio, no sé si tan ajeno, pero en todo caso, de plaza pública, del consumo y de no lugar, poner un tema tan central como el de los desaparecidos y desaparecidas. Yo, en el 2012, empecé a trabajar con una organización de familiares, de víctimas de desaparición, que se llama Familiares Colombia. En Familiares Colombia me decían permanentemente cómo, cuánto les dolía que la sociedad fuera indiferente a su dolor y que la sociedad dijera que el problema de la desaparición era un problema de las familias. Y lo que yo empecé a ver era como, bueno, ¿cómo le decimos? Bueno, la pregunta que me hago siempre es, ¿cómo hago yo para hacer que el otro quiera escuchar eso de lo que yo le quiero hablar, pero de lo que esa persona no quiere saber? Y para mí la vía regia es el arte, porque tú puedes hablar de temas que de otra manera la gente no escucha, y la música llama mucho la atención y la gente se acerca a escuchar la música. Entonces, cuando a mí me decían, es que el otro no me quiere escuchar, me daba cuenta también que es que los familiares increpaban a ese otro, o sea, reclamándole, usted no se interesa. No, lo que hay que hacer es seducir esa atención para tener a esa persona frente a ti y poderle decir, mira, en Colombia he desaparecido y tenemos que hacer algo. Entonces, pensando en eso, van como surgiendo ideas que se van, digamos, como organizando y pensaba, bueno, este es un proceso que la idea inicial, pues yo la construí, pero en compañía de Federico Rey, que es otro de los socios de otras voces, empezamos como a pensar cómo sería y cómo entraría el grupo de teatro y qué pasaría con la orquesta, pero sí había una cosa que era absolutamente clara, era que esto tenía que ocurrir en un centro comercial, porque el centro comercial es el lugar a donde la gente va a distraerse, va a abstraerse de su realidad. En alguna ocasión tuve la experiencia de ver una familia dando vueltas en el centro comercial y yo decía, es increíble que la gente venga aquí ni siquiera a comprar, sino a dar vueltas. Entonces, como veíamos que no mucha gente se interesaba por el tema de los desaparecidos, digamos, la cuestión era a dónde hay que llegar para que vean esto y tocaba llegar con una obra seductora a un lugar en donde estuviera la gente y pues ese lugar era el centro comercial. Entonces, después de pensar la obra de teatro, la necesidad de la música, nos encontramos con FOSVO, que es la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá y ahí empezó una creación colectiva, porque ya los músicos son los que saben qué canción va, cómo es, y entonces Adam Sayac, que es el director de la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá, dice, el himno nacional de Colombia y hay que hacerle unas variaciones, porque eso tiene un efecto en la emocionalidad. Entonces, estas variaciones hacen que te van haciendo una narración porque hay algo que caracteriza vivificar, que es como se llama esta obra, y es que no hay una sola palabra, todo lo dice la música, entran los actores, bueno, ocurre todo lo que ocurre, pero quien transmite el mensaje son las variaciones musicales. Y pues hubo la posibilidad de que, bueno, Iris Marín en ese momento era la subdirectora de la unidad de víctimas, a ella le presentamos el proyecto y ella aceptó hacerlo, esto lo financió COSUDE, que es la agencia de cooperación de Suiza, y gracias a ellos pudimos, entre el momento que nace la idea y en el momento que se ejecuta pasan tres años, pero pues ha sido una obra que ha tenido un impacto importante dentro del tema de hablar de desaparición forzada. Incluso es una pieza pedagógica. Contanos un poco qué pasa en la pizadilla, más allá de que después podamos verla en el momento que vas relatándola o que podamos dirigir al video, pero qué pasa en ese momento de... empiezan a aparecer músicos como en una esplanada grande de este shopping, como si fuese la plaza de comidas de un shopping gigante, y qué empieza a pasar. Bueno, Vivificar fue pensado como un flashmove, claro, el flashmove no dura más de tres minutos, Vivificar dura 13 minutos, en donde hay una orquesta, hay alrededor de 70 músicos, y hay una compañía de teatro entre actores y actrices profesionales y actores y actrices no profesionales que son víctimas. y en los ensayos los actores que estudiaron teatro enseñaban a los otros a hacer, a crear su personaje, a cómo se debía mover, bueno, fue un enriquecimiento mutuo, porque además las víctimas enseñaron a los actores sobre la desaparición. Incluso hay cosas que ellos dicen como que cuando les ponían los retablos al lado sentían escalofrío de esa presencia, y contaron historias, incluso varios de ellos de familiares que tuvieron secuestrado, o sea, el tema de la violencia es algo que nos atraviesa a todos, aunque no lo reconozcamos. Entonces, Vivificar, ¿qué es? Vivificar es un flashmove que abre un hueco, hueco, digamos, en la cotidianidad, porque rompe la cotidianidad. O sea, es un vacío, igual que es la ausencia de los desaparecidos. Entonces, traslapamos dos vacíos, el de la desaparición con el flashmove. Y entonces, en Vivificar hay varios elementos. Hay unos actores, que están vestidos de blanco y negro, que sustraen a los elementos. Lo que yo pensaba era como un conjunto, ¿no? Cómo enseñarle a la sociedad que cuando hay un conjunto lleno, al que le van sacando los elementos y el conjunto se va vaciando, el hecho de que ese conjunto se vacíe, a mí, como conjunto social, me tiene que afectar. Porque lo que se trata la tarea es de eso, es demostrarle a la gente que eso que ocurre le afecta. Y es, dése cuenta que a usted le hace falta ese desaparecido. Entonces, son estos actores, actrices, cada uno creó su propio personaje. Los personajes en blanco y negro que son los que extraen a los elementos de la orquesta. Es el himno nacional, con unas variaciones. La idea del himno nacional fue de Adam, que él decía, la gente escucha el himno y se acerca a escuchar qué es lo que está pasando con el himno. Porque eso pasó. Cuando sonaba el himno, la gente se acercaba a ver qué pasaba y cuando empiezan a ver desaparecidos, no entienden, pero se quedan ahí hasta el final a ver qué pasó. Y cuando cae una pancarta al final que da información de en Colombia hay desaparecidos, pues se les transmitió la información que era lo importante y con lo que yo me quedé siempre fue ya no puedes decir que no sabes que hay desaparecidos en Colombia. Me quedé una parte que decías en relación a la idea de concientizar, pero no sobre la base de generar un horror o un terror. Pensaba en un caso de Argentina donde la construcción de comienzos de la democracia obviamente fue muy enarbolada en la lógica del terror por lo que había pasado. Porque es verdad que en el marco de todo eso había gente que no tenía idea concreta de lo que había sucedido. Que habían apropiado niños, que habían secuestrado gente, que habían torturado y que habían asesinado. Que habían desaparecido. Y ahí comenzaron a ver una cantidad de películas y materiales. Uno de ellos es La noche de los lápices. La noche de los lápices es una película muy interesante desde el guión y de cómo está construida. Pero lo que pasó con el tiempo es que esa construcción que fue muy válida como para generar una concientización con el paso del tiempo se detectó que en muchos casos horrorizaba más de lo que formaba. Entonces, un joven o una joven que miraba esa película lejos de sentir que por ahí era valioso el camino de lucha de esos jóvenes que habían luchado por reducir el aumento del boleto de los ómnibus la película podía terminar generando el efecto contrario, el del terror. Si haces esto, te pasa esto otro. ¿Cómo es una construcción no horrorosa ni que aterrorice frente a un fenómeno como el de las desapariciones o el de las desapariciones, por ejemplo, de líderes o líderes asociales? ¿Para qué nos genera un efecto contrario al de la construcción de identidad ciudadana también? Pues yo te cuento que La noche de los lápices fue una película que marcó nuestra generación. Nosotros invitamos a Pablo Díaz hace dos meses a unos actos de conmemoración que hicimos con el caso colectivo 82 y estos familiares vieron la película nuevamente y lloraron mucho de pensar que eso era lo que les había pasado a sus familiares. Pero hay una cuestión entre el arte que petrifica y el arte que moviliza. O sea, es como ¿cómo muestras tú algo que interpele al otro que llame a la acción al otro más que petrificarlo? Porque claro, cuando tú muestras el horror frente al horror pues uno puede quedar como inmovilizado y pensando que no hay nada que hacer. Pero también puede ocurrir por ejemplo vivificar. Es una pieza en donde a ti te muestra como toda una historia de qué ocurre a la gente que la desaparecen qué ocurre cuando la gente la desaparecen pero al final tiene como un desarrollo en donde dice pero hay algo que es la memoria. Los desaparecidos no desaparecen porque tenemos su memoria tenemos su imagen tenemos su recuerdo o sea como que siempre hay algo que se puede hacer. Y lo que trato yo de hacer con la obra que yo realizo es transmitir un mensaje de información de contar algo que está pasando pero siempre hay que pensar que eso tiene que generar un llamado a la acción y mi llamado a la acción es prevengamos que esto ocurra. Ahora no previene porque hoy en Colombia en Bogotá desaparecen alrededor de siete personas diariamente. O sea eso ocurrió la obra fue en el 2015 siete años después las desapariciones han aumentado pero hay más gente que tiene más conciencia de que eso ocurre. Entonces con el estallido social por ejemplo del año 2020 en donde hubo mucha gente que se volcó a la calle donde hubo mucha gente que salió a exigir sus derechos como que uno dice bueno de todos modos hay gente que todavía insiste en que hay que salir a manifestarse en que hay que exigir sus derechos y una manera de lograr también que que esta situación sea distinta es a través de la educación en la escuela en la formación con los niños cuando hablamos este año hicimos una exposición en la Alianza Francesa de una de una galería virtual de arte con el Nodo París Francia de la Comisión de la Verdad hicimos una exposición que se llama Voces desde la Otra Orilla que tiene distintos documentales cortos sobre los exiliados y exiliadas colombianos en Francia y ahí hicimos una serie de conferencias y de charlas con estudiantes de colegio y es mostrarle a los niños claro estos documentales eran digamos con mensajes muy fuertes pero muy amables entonces permitía que los niños vieran eso e hicieran preguntas creo que de lo que se trata es de instalar preguntas que uno como ser humano como ciudadana ciudadano diga esto está ocurriendo y yo que puedo hacer porque si mostramos algo que haga que la gente se sienta inmovilizada creo que la obra no cumpliría con una función pero si hay una pregunta hay un diálogo sí por último que le dirías a la gente que no por ahí todavía no se convenció de que a través de un hecho artístico se puede hacer generar un hecho educativo y pedagógico sobre cosas de nuestra sociedad bueno primero he entendido que el arte no previene que ocurran cosas pero lo que si hace el arte es hacer que la gente conozca su realidad el papel del arte no es evitar porque pues no tiene esa potestad pero lo que si podemos hacer a través del arte es mantener como fresca esa información digamos de los hechos que acontecen en un momento determinado y creo que lo que tiene que hacer es el arte es eso como dejar huella de algo que ha ocurrido en cada momento y cada espectador tendrá que saber qué es lo que va a hacer con esa información yo empecé a trabajar el arte por una canción de Mercedes Sosa con León Gieco el ángel de la bicicleta cuando nosotras lo escuchamos yo dije esta historia es muy conmovedora esto qué es me metí a internet y encontré la historia de un muchacho que estaba en un comedor que salió a pedir que por favor no dispararan más y es qué potente es el arte que me da a mí una información porque además de conmoverme y hacerme llorar me lleva a preguntar esa historia qué es y ahí me di cuenta de la potencia del arte y por eso estoy trabajando con arte muy lindo muchas gracias no ustedes gracias Gracias. 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 Gracias.